buenas noches un saludo fraternal a todos los hermanos del foro caballero de la luz y masones cubanos como aquí aquí haciendo un poquito de cafecito aquí para mi vieja y para mí y eso un poco de café cubano estaba viendo la del hermano gusto que al parecer lo tienen bloqueado ahí cada vez que que transmite suma la directa tú sabes es una modalidad nueva de la gente en la UCI bueno de la gente que trabaja para ese régimen la modalidad de tumbas directas vamos a invitar a varias gente aquí vamos si me dejan invitar aquí vamos a invitar a varias personas aquí bueno antes que todo un saludo fraternal y lo mismo de siempre tú sabes rebelión rebelión para Cuba de lo que hace falta tú sabes y como ella diciendo como te decía el hermano gusto y dicen los hermanos hermanos que los hermanos que alojado y la tú sabes muchos hermanos lo único que queda aquí es ir a protestar a la capital eso es lo único que es el proyecto rebelión ir a protestar a la capital eso es lo que queda me entiendes no hay otra no hay otra no hay otra no hay otra saludo saludos Entonces, eso es lo que queda, si entra el hermano Augusto ahí, como ella diciendo, es lo que queda, y estoy muy de acuerdo con eso, yo estoy dispuesto a recibir a mi casa, en mi casa aquí, a todos los hermanos que vengan, que si son 20, 25, 30, lo que sea, ahí se pueden acostar en la sala, en la sala, en el cuarto, donde sea, no estoy en eso, yo soy un patriota más, ¿me entiendes? Entonces, estuve hablando con el hermano Wilfredo Villera, y tuvimos acuerdo en eso, y el próximo paso va a ir a la capital, aquí a la capital, a protestar, es lo único que queda, ¿me entiendes?, exigir nuestros derechos a una rebelión en Cuba, a una desobediencia civil en Cuba, eso es lo que queda, ¿me entiendes?, entonces, no queda otra, ¿me entiendes?, estábamos mirando algunos personajes ahí en la, algunos personajes ahí en las redes, ahí salen sacando el dedito así, sacando el dedito así, ¿qué tú resuelves con eso?, ¿qué tú resuelves con eso?, ¿me entiendes?, donde hay que hacerlo, la rebelión es en Cuba, y aquí también, ¿me entiendes?, pero no con el dedito así, no con el dedito así, con eso no vas a resolver nada, ¿me entiendes?, con eso no vas a resolver nada, aquí lo que ha resultado aquí es la rebelión, más nada que eso, está bueno ya de dedito, ni buscar firma para mi red, ni nada de eso, no, aquí lo que hay aquí es rebelarse, rebelarse, lo mismo en Cuba, que en la Casa Blanca, a donde sea, a rebelarse, eso es lo que toca, eso es lo que toca, el dedito, ni dedito, voy a decir, es un saludo fraternal a todos los hermanos, y seguimos aquí en la lucha, seguimos aquí en la lucha, aquí, y nos vamos a unir, nos vamos a unir, tú sabes que nos vamos a unir, los genuinos, nos vamos a unir, los genuinos, nos vamos a unir, y vamos a seguir el proyecto de rebelión, hasta las últimas consecuencias, para que lo sepan, y esos que piensan que, que el enviado del régimen va a entrar en esta, en esta, en esta, tú sabes, en esto del puerto de rebelión, pues se van a coger el culo con la puerta, porque no va a entrar, ¿me entiendes?, no va a entrar, ¿me entiendes?, no va a entrar, ¿me entiendes?, el proyecto de rebelión es de todos los cubanos, ¿me entiendes?, y si quieren, si quieren rebelión, es rebelión para Cuba, rebelión es lo que toca, más nada de eso, ya está bueno ya de comer tanta mierda, ya de ir a votar, y nada de eso, no, 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 a rebelarse, es lo que toca, a rebelarse, buen café cubano, saludos a las manos, saludos a las manos, ¿quieres entrar?, ¿quieres entrar?, ¿estás invitado?, hermano Augusto, si quieres entrar, estás invitado, vamos a ponerlo para el proyecto de rebelión y hacer lo que haga falta, hacer lo que haga falta para el proyecto de rebelión, mamita, vamos a ponerle un poquito de café aquí, salida mi hermanita Perúñez, saludos mi hermanita Perúñez, saludos, así mismo hermano, así mismo Yamani, así mismo, así mismo, no se puede contar con el dedito, ¿el dedito para qué?, ¿qué tú vas a hacer con el dedito así?, nada, no vas a hacer nada, llevan 60 años las mismas y nada, no, ¿qué es dedito ni dedito?, rebelión lo que hay, rebelión, ¿qué es dedito ni dedito?, saludos, gracias por compartir, me da mucho gusto que la gente me comparta, así es, así el mensaje llega a todos los cubanos en Cuba, ¿me entiendes?, y como iba diciendo, como iba diciendo, mi respaldo al proyecto de rebelión, vamos a seguir adelante, un saludo al hermano Carlos Ávila, un saludo al hermano Buifredo, un saludo al hermano Eduardo Arias, a todos los hermanos, un saludo fraternal, de verdad, y pienso que toda la semana deberíamos hacernos una directa, una directa con respecto al proyecto de rebelión, deberíamos hacernos una directa sobre eso, ¿me entiendes?, porque da la casualidad que me di cuenta que en la última directa que hice, entraron dos satélites, dos personas que yo jamás había visto, y empezaron a criticarme ahí por yo, ¿sabes?, hablar del proyecto de rebelión y eso, criticarme que si la unión, hablando de la unión, que si esto, que si lo otro, va, en fin de cuentas, un cuento de hadas, un cuento de hadas, que si para aquí, que si para allá, oye hermano, aquí lo que hay es rebelión, más nada que eso, rebelión, el que quiere ser a unir, que se una, ¿me entiendes?, que se una, pero lo que hay es rebelión, eso es lo que hay, no queda otra, no hay pan, hay complaint de boteros, hay complaint de artistas, hay complaint de todo, o sea, lo que toca es rebelión, para que explote eso, como un psiquitraca, saludos hermanito, la mano de la firme, saludos, entonces, como ella diciendo, vamos a, a seguir lo mismo, ser directos toda la semana, en referencia al proyecto de rebelión, por lo menos, yo estoy dispuesto toda la semana, yo estoy dispuesto toda la semana, a hablar del proyecto de rebelión, y toda la semana, dispuesto a ir a, a la capital, y, tú sabes, hacer mi, hacer mi, mi directa ahí, de la capital, hablando del proyecto de rebelión, estoy dispuesto a eso, toda la semana, yo gasto mi gasolina, gasto mi, tú sabes, todas mis cosas, en ir allá, me queda media hora, pero, yo hago el esfuerzo, y voy allá, y, tú sabes, hago mi directa, me entiendes, y, 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 el que la quiera compartir, que la comparta, pero bien, yo, yo, yo cumplo con mi deber de cubano, con mi deber de cubano, de corazón, hablar, del proyecto rebelión, porque eso, es lo único que queda para, para Cuba, proyecto rebelión, más nada que eso, proyecto rebelión, me entiendes, en Cuba no hay, ya se, se agotaron los diálogos, se agotaron todo, todo eso, no queda nada, no queda, en Cuba no queda nada, el, el lenguaje que existe en Cuba, en estos momentos, es rebelión, ese lenguaje, calcusar, para el pueblo, y para todos los dictadores, rebelión contigo, dictador, rebelión contigo, me entiendes, que el pueblo de Cuba, se haga así marrón, es lo que hace falta, que se haga así marrón, y para adelante, para adelante, para adelante, y no es cuestión de, de fajarse, no es cuestión de fajarse, ni nada de eso, no es cuestión, que si tú me tocas a mí, si tú me tocas a mí, por yo exigir mi derecho, yo sin tocar a ti, simplemente con, con una bolsa llena de mierda, te la voy a zumbar, te la voy a zumbar, me entiendes, eso no es violencia, eso es protegerme yo mismo, protegerme yo mismo, con una bolsa llena de mierda, o llena de excremento, o lo que sea, o de fango, o lo que sea, te la voy a zumbar, a mí no me vas a tocar, a mí no me vas a tocar, eso es lo que hay que hacer, en Cuba, sin necesidad de cuchillo, ni de botella, ni de nada, no, tú vienes a tocarme a mí, la puerta, a tu mamá la puerta, te voy a embarrar de mierda, y punto, y punto, todo el mundo le tiene miedo a la mierda, todo el mundo le tiene miedo a la mierda, todo el mundo le tiene miedo al excremento, vamos a jugarla, vamos a jugarla, eso no es violencia, eso no es, eso es, exigir tu derecho, ahora, si tratas de golpearme, te voy a zumbar, te voy a zumbar mierda, y punto, un saludo mi hermanito, un saludo a Amelia García, señora Amalia García, aquí se puede hablar lo que sea, me entiende, lo que sea, esto es un país libre, tú puedes hablar lo que sea, me entiende, y un hombre libre en Cuba, puede hablar también lo que sea, basta ya, como los camellos, con la cabeza baja, basta ya de eso ya, hasta las cuantas, hasta las cuantas, dame hermano, a ver si te puedo invitar aquí, así mismo, el lenguaje es rebelión, más nada, rebelión, ese es el lenguaje que existe, para la dictadura, hermano, aquí te estoy invitando aquí, pero no sé qué pasa aquí, con estas redes, que no sé qué, déjame ver aquí, ok, Wifro Viera, aquí, aquí te invité de mano, esta gente, que nadie puede invitar a nadie, están bloqueando a la gente aquí, vaya, por Tonga, por Tonga, por Tonga, por Tonga, y ahora, no me dejan, tampoco invitar a nadie, vamos a ir Wilfredo, otra vez, espérate Wilfredo, no, no se puede invitar, vamos a intentarlo de nuevo, Wilfredo, ok, ahora deje, algo está pasando aquí en las redes, que están hackeando aquí, las directas están hackeando de alguna manera, porque nos dejan invitar a nadie, a ver Julián, vamos a invitar de aquí, ok, vamos a ver Julián ahora, vamos a invitarlo aquí, vamos a invitarlo aquí, vamos a invitarlo aquí a Wilfredo, otra vez, no se puede invitar a nadie, no se puede invitar a nadie, pues sí, un granito de arena, que pongamos todo el mundo, todos los cubanos, que estén en ese proyecto de rebelión, yo creo que podemos rentar unos buses, unas guaguas, y llegarnos aquí, está la capital, esa es la única manera, que nos van a escuchar a nosotros, ¿me entienden?, poniendo cada uno de nosotros, un granito de arena, cada uno de nosotros, la gente de Miami, la gente de aquí de Washington, la gente de lo que sea, ¿me entienden?, poniendo un granito de arena, podemos llegar aquí a Washington, en la capital, y hacernos escuchar, esta gente aquí, están hackeando las directas, fíjate que no puedo invitar a nadie, ahorita el hermano, el hermano Augusto, estaba haciendo su directa, y también lo mismo, lo mismo, ellos están ahí, encima, encima, encima de nosotros, encima de nosotros, esto tiene que ver con el Cel Ávila, y toda la turba de gente esa, saludo Titi, hermano de California, la gente del barrio, leonardo, saludo leonardo, leonardo regrente, dice, oye hermano, yo me pregunto por la cabeza, y me pregunto, ¿qué quiere decir? y uno más, con el dedo, oye hermano, leonardo, eso es una obería, es una forma de comer basura, de comer basura, con el dedito así, con el dedito así, oye, que cosa es eso tú, que cosa es eso, a estas alturas, vamos a verlo aquí, a estas alturas, con el dedito así, imagínate, si hermano, tú puedes poner lo que tú quieras, no te puedo invitar porque, no me dejas aquí, expone tu opinión aquí, expone tu opinión, y yo te voy a decir, te voy a contestar, uy, uy, frego, otra vez, espérate, vamos a ver si entro aquí, otra vez, mira, no me dejas, no me dejas, en sí, ya que yo pongo, cualquier gente, persona aquí, no me deja ponerle a nadie, bueno, no me queda, a ver, no me queda, no me queda, no me queda, no me queda, compartir, ok, hermano, lo que yo opino sobre, díceme Titi, qué opinas del nuevo trato con los peloteros, bueno, lo que yo opino del nuevo trato con los peloteros, es que, en parte está bien, está bien, siempre y cuando, siempre y cuando el régimen, no se apodere, no se apodere, ni estafe, a esos peloteros, ¿me entiende?, porque el potencial que ellos tienen, nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a quitar, ni la dictadura, ni nadie se lo va a quitar, pero, ellos tienen que estar bien atentos, que ese, 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 que ese dinero que ellos van a recibir, por las temporadas, de juego de pelotas y eso, que no se lo coja el régimen, ¿me entiende?, y esos, esos jugadores que se sientan estafados, ya que deserten pa' carajo, que lo deserten, pero está bien que jueguen la grandes liga, que jueguen, que jueguen, que jueguen, esa, entonces esa gente, están por la, están por su potencial, ellos no están porque son comunistas, ni nada, nada de eso, ¿me entiende?, están por su potencial, cuando ellos vean, se le abren los ojos, la mente, como se ve aquí en Estados Unidos, ¿eh?, y los ricos que se ve aquí en Estados Unidos, esa gente va a hacer así, ¡boom!, se la van a, se la van a levantar, se la van a los callos, otra vez, María Núñez, dice Martiri, es otra burla de la dictadura, lo mismo que hizo con los doctores, exactamente, ahora, eso está de parte de ellos, de parte de ellos, que se dejen estafar, si la persona, una persona de pensar libre, que piensa con potencial, no se va a dejar estafar, ¿me entiende?, va a desertar, María Núñez, otra vez, otra vez, no me dejan invitar, entonces, esto que está pasando en las redes, con las directas, que están hackeando las directas, no están dejando, invitada a la gente, esto es una, una maniobra más, de esta gente, de régimen, salud hermanito, a los Ávila, vean si pueden entrar aquí, porque no te puedo, esto es una maniobra de régimen, de entrar en las directas, tumbarla, ahora mismo tumbaron las directas, del hermano Augusto, del hermano Augusto, esto no es más, que una maniobra de régimen, de callar, a los exiliados, Buenas tardes, Michael Reis, Buenas tardes hermano, de Orlando, Buenas tardes señor, Carlos Ávila, vamos a ver si puede entrar aquí, hermano Carlos Ávila, increíble, 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 ok, para explicar más o menos, sobre esto, que está pasando aquí, en estas directas, cuando pasa esto, porque están constantemente, encima de esta directa, sean gente de la UCI, sean gente de la, tú sabes, del régimen, están constantemente, sobre la directa, de los exiliados jugadores, la gente que de verdad son, que yo considero, que son un peligro, tú sabes, un peligro para ellos, un peligro potencial, para ellos en las redes, tú sabes, entonces, nos caen arriba, tanto a mí, como al hermano Augusto, como al hermano Aldel, como al hermano Carlos Ávila, nos caen arriba, para tumbar esta directa, ¿me entiende? Hay una forma más de eso, ¿me entiende? Ahora mismo, aquí encima de esta directa, hay como 600 gente, para tumbar esta directa, esperando que yo diga, una mala palabra, esperando que yo diga, una mala palabra, para tumbar esta directa, que sí, que los hermanos, que puedan compartir esta directa, la compartan, ¿me entiende? Vamos a invitar más gente aquí, Carlos Ávila, otra vez, gracias hermano, Carlos Ávila, gracias hermano, vamos a ir de aquí, pero es imposible, es imposible, invitar a la persona, es imposible, Carlos Ávila, otra vez, imposible, bueno, ahí están encima, nosotros ahí, pues lo que toca, es rebelión caballero, lo que toca es rebelión, por veces y marrón, con toda esta gente, con toda esta ciberclaria, ahora hay una campaña ahí, una campaña, con el dedito así, con el dedito así, ¿qué tú vas a hacer, con el dedito así? dime a ver, ¿qué tú vas a hacer, con el dedito así? no vas a hacer nada, no vas a hacer nada, ¿me entiendes? ni uno más, ni uno más, pero ¿qué quiere decir, ni uno más? ¿qué quiere decir eso? no estás diciendo régimen, no estás diciendo dictadura, no estás diciendo nada, ¿qué cuento es ese? al pan pan, y al vino vino, dictadura, régimen, abajo la dictadura, ¿me entiendes? ni uno más, ni uno más, coma mierda, a estas alturas, 60 años de dictadura, tú estás con el dedito, así como un payaso, no coma mierda, dice la señora Amalia, Amalia García, están desesperados, porque no quieren, la rebelión nacional, cada vez que hablan, están en contra, porque si el pueblo, se vota, a la calle, se acaba la dictadura, dice el hermano, Carlos Ávila, mi hermano, no son los, son los operativos, la jerregime, es la conexión, de Facebook, no creo que sea la conexión, hermano, no es la conexión, no es la conexión, cuando ellos te caen arriba, cuando ellos te caen arriba, por ejemplo, cuánta gente compone la UCI, de mil personas, componen la UCI, cuando esas ciberclares, te caen arriba, en estas directas, en estas directas, que hablan del proyecto de rebelión, que te hablan de esto, de lo otro, ¿me entiendes? Ellos, ellos escogen a la gente, escogen a la gente, que son potencialmente, un peligro para las redes sociales, ¿me entiendes? Que no se miden, que no tienen miedo, entonces, no te dejan, te caen arriba, y te están poniendo cosas en Facebook, bloqueando, 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 o sea, buscando una mala palabra, una mala palabra, para bloquearte la directa completa, como hacen con el hermano Augusto, como hacen con el hermano Augusto, ¿me entiendes? Esto no es Facebook, ellos son ellos, que están arriba de la directa, ¿me entiendes? Están arriba de la directa, esto nos da el crédito a la dictadura, esto nos da el crédito a la dictadura, esto es, esto es, simplemente, una agresión, una agresión, una ciberclaria, ciberguerrilla, que se dedica, a tal, tú sabes, torpedeando la directa, de los exiliados, entonces, como ella diciendo, vamos a poner un poquito de nosotros, un poco de las personas, que estamos en el proyecto de rebelión, un granito de reina cada uno, para poder llegar aquí a la capital, y hacernos escuchar, eso es lo más importante, hacernos escuchar, es lo más importante, ¿me entiendes? 20 personas, con 20 personas que vengan de Miami, o vengan de, no sé, de algún lado de Arizona, de algún lado de Estados Unidos, ¿me entiendes? ya, ya con 20 personas, nos hacemos escuchar ahí en Washington DC, frente a la Casa Blanca, y también protestar, frente a la embajada cubana, frente a la estación de policía, esa embajada cubana es, frente a esa ratonera, protestar también, exigir nuestros derechos, el derecho de los cubanos, es lo que tenemos que hacer, ya, punto, nada de dedito, así ni nada de eso, eso no va a resolver nada, ese dedito, no va a resolver nada, no va a resolver nada, dice el hermano Jesús Alcilla, dice el Lázaro Alpiza, si no eres comunista, ¿por qué no ofenda? a la mesa, eso no está bien claro, mira, ahí salió el Lázaro Alpiza, al revés, dice Jesús Alcilla, yo defiendo las cosas buenas de Cuba, porque no creo que todo sea malo, no, todo en Cuba no sea malo, todo en Cuba no es malo, todo en Cuba, que sea de la dictadura, que sea de la vida de ellos, de los happy que viven ellos, no es malo, porque ellos viven como reyes, viven como capitalistas, más capitalistas que nosotros, claro que no es malo, porque están viendo la vida buena, entiendes, la que está pasando de Caín, es el pueblo, el pueblo cubano, es la que está pasando de Caín, dice Leonardo Rente, dice, yo voy a Washington, para con un caldero dignado, pues si se aparece un loco, defendiendo la dictadura, se lo voy a restregar en la cara, muy bien, entonces hermano, en Cuba, en Cuba, la rebelión, tiene que venir del pueblo, con un chispazo del pueblo, entiendes, están creadas todas las condiciones, están creadas todas las condiciones, boteros, cantantes, contrapropistas, gente que, gente de la, el cubano a pie que está descontento, porque no hay pan, no hay nada, están creadas las condiciones, para una chispa, para una chispa, para una rebelión, que sí que, esa gente que está buscando proyectos, y todas esas cosas, eso no, eso es por gusto, es por gusto, porque la rebelión, no la para nadie, no la para nadie, ¿me entiendes? y con esta gente, no hay diálogo, se ha comprobado, a través de los años, que no puede haber diálogo con ellos, no van a soltar el poder, ellos son los dueños de Cuba, son los dueños de Cuba, entonces el dedito este, este dedito, ya sabes, donde tú lo tienes que meter, este dedito, ¿me entiendes? eso es por gusto, eso es comer mierda, esto, comer mierda, entonces hermano, esto fue una, una pequeña directa, y un saludo para tener a todos los hermanos, y que Dios me lo bendiga, salud fraternal, y aquí termina la directa, imposible con esta gente, pero bueno, hay que seguir, María Nuño, voy a tratar de nuevo, pero bueno, ok, dale, aquí está, no se puede, no se puede, hay que buscar la forma, buscar la forma, de que esta gente, no puedan, bloquear nuestra directa, hay que compartirla, bueno, hermano, lo que queda es eso, rebelión para Cuba, rebelión, hay que rebelarse, lo mismo en Cuba, que en la Casa Blanca, que en la Embajada Cubana, hay que rebelarse, más nada que eso, ¿me entiendes? poner los pulsos en la mesa, a rebelarse, a dos veces y marrón, a donde sea, dale, un saludo, los quiero, abierto, abrió, abrió,